No podrá regresar a su puesto el magistrado Isidro N, procesado por liberar a Rubén Oseguera González. El Menchito, hijo del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Seguera Cervantes, alias El Mencho. Esto luego de que el juzgado noveno de distrito en materia de amparo y juicios federales, con sede en el Estado de México, le negó la suspensión definitiva. Isidro N mantiene un juicio de garantías para revertir el total de acusaciones en su contra. Son al menos tres los ampagos que ha presentado a partir de que fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República el 22 de noviembre del 2019 en Guadalajara, luego de una serie de investigaciones que lo vincularon al cártel Jalisco y al grupo conocido como Los Quinis. Es señalado de un presunto enriquecimiento ilícito por $12.020.474. Conectan autoridades tal suma de dinero con varias otorgadas a integrantes del grupo criminal. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos en medio de 2019 lo incorporó en su lista de sujetos a investigación por sus nexos al grupo que encabeza el Mencho, Oseguera Cervantes, y además la liberación de su hijo. Fue vinculado a proceso con prisión preventiva justificada ante las posibilidades de darse la fuga. Sin embargo, la medida cautelar fue modificada el pasado 19 de enero a prisión domiciliaria y él vio las posibilidades de ser reincorporado a su puesto, situación que finalmente se le negó. El juzgador que conoce de la causa fue claro al señalar que esa determinación se tocará hasta sentencia. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogazón.